Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un pequeño video, un pequeño video de reacción a una música. No dejo de escuchar una música, hace un poco por TikTok, un thread creo que se hizo y... Bueno, tenía la curiosidad de saber quién eran esos cantantes de esa música y vamos a descubrir eso juntos. Déjenme buscar, que me olvidé, ¿cómo se llamaba? Entonces, vengo de ver en TikTok, se llama Grupo Siyan, entonces vamos a ir a la página de YouTube. Entonces, YouTube y bueno, ahí vamos a ver, ¿cómo se llama? Estamos aquí, Grupo Siyan amigos, entonces vengo de ver Grupo Siyan Topic, Grupo Siyan... Ah, hay dos páginas, hay otro también, JM Producciones, JM Producciones diría... Ah, hay otro también, hay tres, Franklin Eventos... Ah, bueno, entonces creo que aquí hay muchos, hay tres, cuatro, hay cuatro personas que han subido el mismo video. Vamos a ver, ¿cuál será de escuchar? Pues yo creo que este es Grupo Siyan el segundo, el más... Hay un videoclip, ah, video oficial, dice. Bueno, vamos a ver eso juntos. Aquí tenemos el video dirigido por Viko Pikuasi, Grupo Siyan Kungangapa Ufiahuni. O sea, literalmente traducido, que estoy tomando para olvidarte. Entonces, es una música de despecho. Entonces, para todos los despechados que quieren una música que están buscando algo, pues creo que esta va a ser una buena. Y, bueno, aquí le damos un poco los comentarios antes de empezar el video. Bonito tema, sigan adelante, excelente tema, lindo tema, bonito, tema... Un tema muy, pero muy bueno, ok, muy bueno, salud, salud. Bueno, tiene buenos comentarios. Ah, estas lamas subidas en nueve días. Y tiene 504 suscriptores, entonces, bueno, yo sé que no tengo muchos suscriptores, pero si a ustedes les encanta este video, pues vayan a darle fuerza, vayan a darle apoyo. Pero antes de eso, vamos a escuchar. Sky 2 Pro. Para los que no entienden, ¿qué dice? Es que yo también tengo que traducirme ahí mismo. Bueno, Waukigu... Ya no me acuerdo qué es Waukigu. No sé si es... Ah, ya me olvidé qué significa Waukigu. En los comentarios díganme, los que saben Kichwa, qué significa Waukigu. Waukigu es... Pero dice, bueno, que está triste y que tomemos. Bueno, está bien, entonces tomemos. Salud. Son chicos de Pucará. Para ustedes. Churangui, churangui es tipo... Bueno, lo que yo entiendo, churangui es como que... Dale, dale, o ponle, hazlo, hazlo, algo así. Este sonido así me hace pensar a... No sé si conocen ustedes al artista Alex Okora, que también hace buenas músicas. Hay dos o tres que sí me ha encantado, que he escuchado bastante. Y... No, saca buenas músicas a Alex Okora. Bueno, escuchemos. ¿Qué dijo? No sé si se entiende bien, pero dice, aunque te vayas, no voy a llorar por ti. Estoy... Estoy triste. No sabía tomar mi florcita. No sabía tampoco tomar mi sisa y ahora estoy triste. Solo para olvidarte, estoy empezando a tomar. Solo para... Bueno, para olvidarte, quiero tomar. Empezar a tomar. Aunque tome, creo que no te voy a olvidar. Quiero olvidarla. Pero vamos, Pucara. En alto están dejando bien. Pucara alto. Son de Pucara alto. Saludos a todos los... A todos mis seguidores de Pucara. ¿Cómo? Sí le puso un buen auto-tune, ¿no? Está auto-tuneado, pero sí se entiende bastante el auto-tune. Bueno, tampoco soy profesional. Todas las críticas o cosas que pueda decir, es solamente lo que yo pienso. No lo tomen a pecho, ¿ok? Simplemente estoy describiendo el video. Está bien por si acaso. Desaseguramente no entiendo lo que dice. No entiendo la frase que dice. Entiendo algunas palabras, pero... No entiendo la frase que dice. ¡Munashka! Y que me dejas. Ah, dice que... Bueno, ahí se entiende que... Querer te no era bueno. Ahí entiendo, ¿no? ¿Qué? Empezamos maldiciando a la mujer. Bueno, así le está reprochando... Muchas cosas. Es que hay mucho auto-tuneado, entonces tú que vas a entender bien. Dice... Esa partecita se escuchaba mucho en TikTok. Jackini es como que... Te extraño. Y luego no entiendo. Ah, pero contigo no voy a regresar. No entiendo esta parte. Bueno, los que ustedes entendieron, porque yo... Bueno, no creo que entiendo bien el gicho, pero no entiendo bien. También porque le pone bien el auto-tune, entonces... Pero así, el sonido, el tema... Esa partecita se escucha bonito, pero no, no... La segunda parte no... No es divino. Ah, entonces... Bueno, ahora entiendo yo un poquito más de la historia, como que... Entonces la chica le ha fallado. Y bueno, es por eso que él está despechado, que le dejó, aunque le quiere. No quiere regresar con ella. Y por su culpa, empezó a tomar. Y eso que él no sabía tomar. Escuchemos de nuevo a la chica. Entonces ahí entiendo todo ello. A ver... Le dijo... ¿Quieres regresar conmigo? ¡Ja, ja! Has sido una chica sinvergüenza. No sé si a ustedes les ha pasado eso, como quieren regresar con su ex y le mandan eso en la cara. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sabe? Bueno, pasan las horas. ¿Qué? El tema, sonido... Nada mal. Bueno, él ahora dice que, bueno, ahora yo ya estoy con otra persona y estoy bien. Y me dices, abrazando, que regresemos. ¿Por qué? ¿Qué le alternan a 3 y 1? Y es lo mismo. Ah, lo que yo, el amor que yo te daba, no, lo valoraste y me dejaste. Solo me buscas a que te quiera, a que te quiera. Algo así. Perdón, yo no soy tampoco perfecto en Kicho, pero de lo que yo entiendo les estoy diciendo. Espero que... Si ustedes entienden mejor, por favor, si me equivoco, cualquier cosa, me escriban en los comentarios. Ahora solo me buscas diciendo que me quieres solamente a mí. Y te he visto andar con uno, con el otro y todo, y ahora ya no te quiero. Entonces, él también está despechado. Creo que es la misma chica. Y el chico, entonces, le quería bastante. Y la chica, pues, andaba como uno y como otro. Y eso, el yo, es por eso que ahora ya no le quiero. Ya. Simple. ¿Por qué nadie me... Me hago... ¿Cómo? La chica. Kuna na ali purihuni? Estoy llorando porque ahora no estoy ¡Bien! Que no estoy bien con otro. Me... ¿Me... Te equivocaste? Entiendo la primera palabra y luego lo que cantan no entiendo, pero esa parte es bonita porque la han autochunado bastante, pero no se escucha bien claramente lo que dice, entonces la primera parte entiendo y la segunda ya no entiendo, los que... y además que mi kitchen no es tan perfecto, que no es perfecto nada, que... entonces imagínense para yo entender No entiendo, pero sí, ahí está la historia, salud salud, salud salud a los chicos de Pucala Uy, uy, está pegando, pero por qué, o qué, a todo Le pegó, no, pues, bueno, a la final no me gustó, a la final, no entendí, pero... ¿Por qué le pegó? No entiendo Y ahora está ayudando, ¿no? Tiene un tatuaje aquí, una serpiente En sí, la música nada mal, nada mal, estaba bueno, estaba buena la música, la verdad no entendí todo Quizás porque no tengo buen quichua, pero no entendí todo, pero en sí la música estaba buena Lo que me gustaba es cuando hacen esas partes de como que... Bueno, esas partes es la parte de lo que he escuchado en TikTok Bueno, aquí estoy escuchando la canción entera No sé a ustedes si les encantó, si les gustó, pues, vayan a ver sus páginas Creo que es su primera música que está sacando Y nada mal, nada mal, el grupo Siyang son los huambros de Pukara Alto, de lo que entendí Entonces, saludos y miran este video, por si acaso Y, eh, bueno, ustedes díganme si les encantó, digan en los comentarios Si hay alguna cosa que yo me equivoqué o que no entendí bien Igualmente, corrijanme en los comentarios Porque, la verdad, no entendí mucho, bien, bien, la historia Y bueno, entonces, aquí vamos a terminar este pequeño video No sé si quieren que reaccione a otro video, así, igualmente, de otras personas Pues, déjenme igualmente en los comentarios Espero que les encantó, amigos, cuídense mucho Nos vemos en otro video Y no se olviden de darle un like, de suscribirse a mi canal Y si no hayan otro video, no les cuento, les cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!